Sufrí en la vida, tengo el corazón herido, de tanto sufrí en la vida, que a cada nuevo latido se va agradando, y en vida ya está, la fe la he perdido. De guerra, los cuervos tranquilidad, los locos buscando guerra, nunca viviremos en paz, mientras la tierra se apierta, siempre habrá locos de mar. ¡Vamos! Es buena la joía. Los mandamientos son diez, y en la Biblia lo he leído, que los mandamientos son diez, yo sé ver que la cumplió, que para tener que comer, el libro lo había vendido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!